Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en For Honor Especial de Halloween ¿Por qué? Porque estamos jugando al evento De la actualización de Halloween que ha habido en For Honor ¿Vale? Vamos con el Berserker Y no tengo ni puta idea de lo que va esto O sea, me he metido y he empezado a grabar ¿Qué es esto? Es un modo de juego nuevo, que es temporal Que creo que va a durar 20 días, una cosa así Y me sueltan aquí ¡Hostia! Son bots Vale Bien, ¿no? Pero los compañeros míos están muriendo mucho, ¿no? Mátalo tú para recuperarte, eso es Aquí hay que revivir a uno Pero, tío, ¿cómo están muriendo? Si son bots de mierda Son NPCs No hemos ido enterándole nada de lo que está pasando, la verdad Pero bueno Bueno, pues supongo que se han aguantado oleadas Ahí Buena Uy, aquí le habíamos sentado Bueno, está bien Vale ¿Qué está pasando? Ah, vale, en la ejecución Digo, ¿qué está pasando? No me estoy enterando de lo que está pasando A ver, está muy chulo, tematizado Es como una especie de teatro chino, ¿no? ¿Esto se ha liado? Sí, se ha liado Vale Hace mucho que no manejaba Albert Serker, ¿eh? Hijo de puto Déjamelo ejecutar lo que estoy mal de vida Eh, vale No entiendo muy bien, ¿qué es esto? Vale Me imagino que esto es Pues eso, aguantar oleadas, ¿no? Un poquito con esta que está Me mata, ¿eh? Me ha matado Hostia, está haciendo unos parries ¿Este quién es? Uy, ha muerto otro Bah, estamos jodidos, ¿eh? Podemos animarnos Buena, 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 buena Eso es Vamos He muerto otra vez, tío Nos han matado al rey monkey Eh, ¿qué clase de evento es este? ¡Qué locura, tío! No me estoy enterando de nada Por favor, una run y más out Vale Ha vuelto el monkey Bueno, el evento de Halloween Que lo sepáis Viene con una skin Esa que De esta skin Esa de ese tío Es la skin del Sauli Hostia, puta ¿Qué es esto? Vale Mano de esqueleto Mano de esqueleto Tiene vida ahí arriba Pero la tiene como bloqueada No la podemos tumbar Hostia, está un poco alto el fuego Voy a bajarlo un pelín No me estoy enterando de nada ¡La cabeza! Vale Vale Imagino que hay que Vale, le hemos quitado vida Sí, sí, le hemos quitado vida Cuidado Cuidado ahí, eh No, pero Ejecuta ¿Qué es esto? Le acabo de tener una fruta A una mano Yo no tengo esas ejecuciones puestas, eh No tengo nada Cuidado Me voy a comer el... Meternito Vale, hay que esperar a que baje la cabeza, ¿no? Ahí viene Ahí viene Bueno, está bien Me está haciendo daño Hostia, pero esto es lento, ¿no? Uy, 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 uy No te enfades No te enfades ¿Qué es esto? Segunda fase, eh Segunda fase Es que tiene varias fases Hay que matar... No, a la mano no podemos hacerle nada Hay que matar al capullo este Lo tengo Salta de aquí Vale Eh Ejecuto Claro, estos son mis ejecuciones Y la cabeza de él cuando baja Ah, acaba de bajar Vale, no, no, no hemos hecho nada Cuidado Cuidado Mórete Uff Baja los FPS Y baja todo aquí, eh Tengo un poquito con la ejecución Vale, ellos están pegando la cabeza Yo me estoy intentando pegarle las manos Por algún motivo que desconozco La verdad es que no estoy intentando ver nada de lo que está ocurriendo aquí Sinceramente Me va a comer la mierda esa Vale Uff, vale Ahí viene la cabeza Ahí viene, ahí viene, ahí viene Buena No tiene que dar tiempo a tirar esto Hostia, el daño que hace esta puta Ven a por mí ¡Socorro! Hay que matar a esta O nos va a dar mucho por culo, eh Me voy a comer esta mierda ¡Oh! ¡Es mía! Vale La ejecuto Buah Buah, buah, buah Esto está siendo jodido, eh Buena Eso es A ver, hermanito Ven que necesito cobrarme Ha caído la cabeza Le hemos hecho daño Perfecto Joder No me estoy entrando de nada No me estoy entrando de nada ¿Qué clase de evento es este más raro? ¡Ah! Vale, lo voy, tío Joder Ahí Le curo No le curo No le curo, le voy a curar lo otro Cuidado Vale Vale Hay que olvidarse de todo Y que caiga la cabeza Y darle hostias, eh Ahora Ahora Buena Y ni queda nada Un golpecito más ¡Vamos, cabecita! Vamos, cabecita Se viene Lo terminamos, eh No me voy a curar lo otro No me voy a curar lo otro No me voy a curar lo otro De la mitad de cosas que acabo de hacer O sea, no entiendo nada No entiendo No entiendo nada, tío No entiendo nada Eh, pero bueno Este es el evento Vaya Eh, vamos a hacer una cosa Ilustre a lo mejor Tampoco No han puesto ninguna tuendo No han puesto nada Uy, perdón De reputación, no Qué mierda, ¿no? Eh... Pues nada Eh... Hasta aquí el vídeo de hoy Pensaba que iba a encontrar algo más ¿Esto qué es? ¿Qué coño es todo esto, tío? Eh... No tienen ejecuciones nuevas No hay efectos nuevos Ni poses Un poco mierda El... El... El evento de este... De este año de Halloween, ¿no? Qué puta mierda, tío Pero bueno Eso es todo por hoy, chicos Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos En el siguiente vídeo Un poquito cutre Me esperaba más cosas, la verdad Pero bueno Si te ha gustado Dejad un like En comentarios Lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Con más Un saludo para todos Cuidaos mucho Y amabarla